Primero, la motivación de venir a un grande de España siempre te ayuda a tomar ese tipo de decisiones y el Atlético es un grande de España, tiene un grandísimo equipo porque tiene grandísimos jugadores, tiene un equipo competitivo que siempre pelea por estar ahí arriba para pelear la liga y bueno, obviamente que la afición que tiene, el entrenador que tiene, eso motiva muchísimo. Te motiva, es la gana que quiere la gente del Atlético de Madrid que vos estés, eso es una motivación más porque es un club el cual lo veías de afuera y te motivaba por la forma de competir, por la forma de vivir, por la intensidad que tienen en los partidos, eso te dan ganas de querer sentir que se siente y bueno, fue un granito más de lo que puede aportar una conversación tanto con el entrenador o con la gente del Atlético. Vengo a aportar un granito más de lo que es el Atlético porque es grande, quieras o no es grande, es un equipo que en las últimas, no en la última liga, pero en las ligas anteriores siempre hasta peleado, hasta lo último ahí con el Barcelona, con el Real Madrid, es una demostración más de lo que es las ganas de querer competir y vengo a intentar a conseguir cosas importantes en un equipo que siempre se está quedando ahí al borde de alguna final y bueno, intentar ayudar al equipo en lo que pueda, en lo que sea necesario. La conversación que tengas con el entrenador siempre es un plus para querer venir a un equipo como el Atlético, es algo que te motiva, las ganas con la forma que te hablas, es una convicción más para ayudarte a tomar esa decisión del cual obviamente que las ganas mías iban a estar porque creo que no se necesita hablar como para conocer a uno como es futbolísticamente y bueno, él sabía que yo tenía muchísimas ganas de venir acá. Cosas del pasado, lo mejor que hay que hacer es tratar de evitar, de olvidarse, son lesiones que uno no toma esas decisiones, vienen por sí solas y ahora lo que hago es tratar de estar al máximo nivel, de entrenar lo máximo que puedo para intentar rendir en los partidos que es donde más cómodo uno se siente. Que obviamente viene de una persona del cual me conoce, me ve a entrenar el día a día y sabe las ganas, el entusiasmo que le pongo a la hora de trabajar y eso te enorgullece que haces una buena imagen en el club y que él que me veía entrenando me ve con esas mismas ganas de ser competitivo y bueno, venir a un equipo del cual es competitivo también ayuda y es un plus. Creo que un jugador no puede cambiar la filosofía, su forma de jugar de un equipo. El jugador se tiene que venir a adaptar a lo que es la dinámica, el entusiasmo, las ganas que le pone el equipo, la forma de jugar porque me he tocado en mis etapas futbolísticas, pasé de jugar el Ajax al Liverpool totalmente diferente, del Liverpool ir al Barcelona totalmente diferente y acostumbrarme a todo eso, así que lo que me deja tranquilo es que en los equipos que he estado me he intentado adaptar de la mejor manera posible y esperemos que este no sea la excepción y pueda disfrutar de jugar grandes partidos en el Atlético. No, no, lo que me hablaron fue todo positivo, la verdad, porque ellos vivieron grandísimos años acá en este club, han marcado una historia, también dejaron una linda huella en el Atlético y bueno, se me pusieron a disposición de lo que necesite acá en Madrid y bueno, y aconsejarme de que es un cambio bueno, porque saben que es difícil los cambios, pero me aconsejaron para bien y le estoy muy agradecido a ellos.